Salomuelitum, welcome back to my business Ahora, ahora tengo un trabajo en el mundo hacer un trabajo en el mundo y ya está otro video de uno que se está haciendo Ahora, esta parte ya no me puedo usar el material que está haciendo el background Ahora me puedo usar el material que está haciendo en el de abajo Sí. voy a hacerle que lo sufica y joderan a mí van a ir a hablar de joreles y a ver un desil dejamos joderan a mí es una foto en el desil yo a mí se ha dado un desil voy a tirar la luz de él y yo no voy a poner un desil a mí se threw un desil hey que no me GAMD y quien me Sandbox le voy a poner un desil y 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 salamualaikum